Hola, yo soy el señor presidente Quinteño, él es el presidente. Ya se presentaba la charla, el señor de Carolina Aaracena. Muy bien, pero usted me conoce, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Y a mí usted me conoce, yo acabé de ir a estar conmigo ayer. Exacto. Muy bien. No lo puedo ver, pero gracias por la presencia de ustedes en este hospital. Ya yo había entrado por algunos miembros de ustedes. que generalmente a veces vienen, incluso algunos nos regalaron molestas y una serie de cosas. Realmente el hospital siempre se siente contento con la presencia de ustedes y más que han tomado en cuenta en este momento el hospital para la plantilla. Ya nosotros teníamos la logística montada para ese gran operativo médico y realmente cada vez que ustedes vienen siempre están, anuncian, entran equipos médicos para la logística y el trabajo de nuestro hospital, que tanta gente lo necesita. Realmente les damos las gracias de su presencia y realmente el hospital está abierto para ustedes. Bueno, estamos donando al hospital tres máquinas de utilizar tres equipos para los niños con problemas de asma. En este mismo momento, realmente le decimos que hayan Yo creo que esta es la mejor manera realmente de servir en el hospital. Una máquina de esta de emergencia para los niños, una máquina de pediatría, es excelente para los pacientes, tanto niños como adultos. A estas dos máquinas les vamos a destinar una para la emergencia para niños y una para la sala de pediatría de niños. Y vamos a poner otra para adultos, para emergencia de los adultos. Porque ustedes saben que en un anulizador las enfermedades de los niños no son las mismas enfermedades de los adultos. Si ustedes me permiten, en este momento también vamos a marcar un marcador, este aparato, con el nombre del hospital, para que realmente tengan más seguridad. Realmente para que... Así que le damos muchas gracias por esto. Y tengan ustedes la confianza y la seguridad de que este equipo se va a utilizar para el servicio de la población de los adultos. Tenían estas ya las cosas, hermano, por acá. Estos son unos chavos para andar con la cartera. Hay una máscara extra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, claro. Ahora. ¿O puede estar ahí? Mi osepio está al hospital con unos guantes, una máscara para... Correcto. ¿Y ahora qué es también? Alcohol. Oh, alcoholado. Aquí hay más... Unos guantes ahí para aquí. Perfecto. Así que... Espero que esta no sea la primera, ¿verdad? Ni que sea la última. Y realmente... Que mantenga eso. Se mantenga. Para el beneficio de la población. No porque yo sea director. Porque yo soy director hoy. Mañana podré ser nuestro director. Pero sigo siendo médico de esta hospital. Perdón, perdón, porque esta no es la primera tampoco. No, no, yo sé que no es la primera. O sea, realmente... No sea la primera. Exacto. Y realmente el perejo que... Siempre se mantenga. Porque siempre ustedes han estado... Es como dije las palabras que ustedes habían venido. Y en la gestión y había traído otras cosas. Lo que sucede es que todos nosotros pasamos por este hospital. Y este hospital es como la iglesia de Montecristo. Porque la primera necesidad es preventoria que tiene el pueblo.